Con el diputado nacional Carlos Fernández, tandilense él, de Juntos por el Cambio. Carlos, Rodolfo, Claudio, aquí te saludan desde la radio y el canal de Leco. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Rodolfo, hola, Claudio. Un gusto poder conversar con ustedes. Igualmente. Tantos temas de coyuntura que hay para hablar. A ver, ¿estuviste en Tandil? La pregunta es, ¿seguís en Tandil? ¿Estás ya en Buenos Aires? Porque me parece que el bloque está trabajando justamente, o por lo menos intentando juntarse en Buenos Aires, ¿no? Sí, efectivamente. Hoy estoy en Tandil, salgo en un rato para Buenos Aires. Mañana, a ver, ¿qué sucede? Digamos, está vencido el protocolo de funcionamiento remoto de la Cámara de Diputados de la Nación. La única forma que se puede renovar es por consenso. Eso significa que no exista disenso, que no haya nadie en contra. Y la realidad es que nosotros no estamos dispuestos a sesionar en forma virtual, digamos, a través de, remotamente, para tratar temas como los que se vienen, que tienen que ver con el tema de la reforma de la justicia. Creemos que es imprescindible para eso un debate presencial. En ese esquema lo que se pretende ahora es generar un antecedente por parte del Presidente de la Cámara que convocó a una sesión para el día de mañana. Nosotros entendemos que la única forma de sesionar es presencialmente, porque si está caído el protocolo de funcionamiento remoto, la única forma de funcionar es presencialmente. Por lo tanto, todos los diputados de Junto por el Cambio, que no queremos caer en la chicana barata esta de decirte no vienen porque no quieren trabajar, nosotros vamos a estar presentes en el Congreso de la Nación y en el recinto de la Cámara de Diputados. Obviamente que vamos a cuestionar severamente el funcionamiento remoto de parte de la Cámara, porque estamos dispuestos a renovar ese funcionamiento siempre que haya temas de consenso, de mutuo acuerdo y temas que tengan que ver con las cuestiones de necesidad de la gente. Por lo tanto, no nos negamos a tratar de ninguna manera una ley de emergencia para el turismo, que por otra parte ya quedó bastante distorsionada, sino que sí nos negamos a funcionar de esta manera para tratar temas mucho más complejos, como es el tema de la reforma del Poder Judicial que se ha planteado, mal llamada reforma del Poder Judicial, en realidad es una disolución de alguna manera del juzgado penal o de los juzgados penales federales que son los que entienden sobre las cuestiones propias de la corrupción. Así que mañana vamos a estar en el Congreso de la Nación para sentarnos en el recinto, si esto no es impedido. ¿Cuál sería la diferencia entre una sesión virtual y una sesión cara a cara, por así decirlo? ¿En qué afecta justamente al funcionamiento de una cámara? A ver, digo, ustedes son hombres de la comunicación y saben mejor que yo aún que de un mensaje lo que se dice es el 7%. El 93% restante es entonación, es gestualidad, se impide todo lo que es las conversaciones propias de un Parlamento que tienen que ver con los acuerdos que se hacen al margen de la formalidad. Tiene que ver con la complejidad de los temas. Digamos, esto puede ser interesante como herramienta para analizar o plantear cuestiones propias de un debate que no tiene un grado de profundidad que extreme las posturas, digamos, cuando hay disidencias. La realidad es que el debate virtual sirve para que una cuestión ustedes piensen que el otro día para trabajar tres leyes en las que estábamos de acuerdo tardamos 14 horas. No hay sistema que aguante, además de las dificultades que existen para validar la presencia de los legisladores en el lugar como se establece en el reglamento, porque vos tenés que dar... Hay toda una serie de herramientas legislativas que en la virtualidad se pierden. En el caso del quórum, la responsabilidad en el momento de votar, quién es el que vota, digamos, hay toda una serie de cuestiones que se pierden en el funcionamiento virtual. En la medida que sean temas, los que hay acuerdos no hay problema. Ahora, los temas que hay, diferencias tan marcadas o profundas como es el caso de la reforma judicial, es imposible llevarlos adelante con este sistema. Carlos, si hay, digamos, están dadas las condiciones sanitarias para poder hacerlo. Y la otra pregunta es, ¿qué pasa con diputados que vienen o muy del norte o muy del sur? Porque obviamente no hay vuelos. Mirá, hay una diputada de la provincia de Santa Cruz, una diputada radical de la provincia de Santa Cruz que salió en el día de ayer. Al día de hoy lleva recorrido 1.500 kilómetros y va a estar presente. Hay diputados radicales que están viniendo de la provincia de Tucumán y de la provincia de Jujuy. Por lo tanto, digo, ¿cómo hicieron los que forjaron nuestra nacionalidad, digamos, que eran diputados de todo el país que venían en carreta? O sea, digo, por favor, una cosa es que nos hayamos acostumbrado a las comodidades propias de los avances tecnológicos y otra cosa es que no podamos resolver cuestiones tan simples como esa. Nos instalaremos en Buenos Aires a vivir mientras dure el periodo de sesiones. Los diputados tenemos que cumplir la tarea para la cual nos eligió el pueblo. Correcto. Carlos, y las condiciones sanitarias para sesionar en un recinto donde, bueno, obviamente no puede, si están todos, si hay quorum completo, es muy difícil. ¿Cuál es el inconveniente en cambiarle de recinto? Digo, hay infinidad de lugares en la ciudad de Buenos Aires para poder hacerlo. No, está claro. Y eso ustedes lo vienen planteando desde hace rato, sesionar en un teatro, sesionar... En el primer momento. Lo dijeron desde el principio. Ahora, me da la sensación que desde el oficialismo no hay demasiada intención de cambiar el lugar de debate. No, porque justamente lo que se pretende es sancionar este tipo de leyes que son leyes estructurales, graves, en una forma virtual, porque obviamente de esa manera se facilita la obtención de la mayoría sin que la gente no se haga responsable de lo que termina votando. Fernández coincide entonces con Fernández, Cristina, en el sentido que, bueno, esto no es una reforma judicial. No, coincido. A ver, debe ser lo único que coincido, digamos, en el título. Pero por eso muchas veces no hay que leer solamente los títulos. Por eso le digo. Pero bajo, digamos, dejemos, no le podemos preguntar a Cristina por qué dice que no es una reforma judicial, pero sí a Carlos Fernández. Porque en realidad, digamos, es la creación de una inmensa cantidad de cargos. Primero una cuestión de oportunidad, digamos. Todas las acciones tienen un elemento que es el momento de la oportunidad. Una cosa puede ser buena o mala, depende del momento en que se haga. Digamos, digo, tiene que ver con una cuestión de oportunidad. Hoy estamos en una situación muy compleja donde la gente no sabe si va a tener trabajo o no va a tener trabajo. Si puede mantener abierto el negocio o no puede mantener abierto el negocio. Cómo vamos a salir de las consecuencias terribles de la cuarentena más larga del mundo que hemos hecho en la Argentina. Digo, uno de los peores países en cuanto a los resultados. Digo, Argentina hoy está peor que el 80% de los países del mundo en donde se tienen estadísticas respecto a la cuestión sanitaria y peor que en el 90% de los países del mundo desde el punto de vista económico. Por lo tanto, los resultados que hemos tenido nosotros en el manejo de la pandemia, la verdad que no brillan por su éxito. Todo lo contrario. En el medio de ese marasmo en el que estamos inmersos, que la realidad es que estamos todos intentando ver cómo se soluciona el problema en el que estamos, nos meten a discutir una cuestión que es propia de un problema de la diligencia política que tiene que ver con la corrupción, no de la gente. Digo, ¿qué corno tiene que ver con la gente una reforma hoy del Poder Judicial en este momento? Digamos, no es que vamos a acercarle la justicia a la gente, que le vamos a mejorar la calidad de vida, que le vamos a resolver algunos de los problemas. En realidad lo que estamos haciendo es diluyendo un poder que es el de Comodoro Pi, donde están centradas todas las causas de corrupción de funcionarios importantes de este gobierno y de los anteriores. Digo, me parece que ese no es el camino. Tenemos todo el tiempo del mundo para discutirlo en otra oportunidad y generando los consensos necesarios para una reforma que va a estar en el tiempo mucho más allá de un gobierno coyuntural, circunstancial como el que tenemos hoy. Digamos, por eso nos negamos a tratar una cuestión de estas características y por eso digo que no es una reforma del Poder Judicial, porque no tiene que ver con la justicia civil, con la justicia comercial, con la justicia laboral, tiene que ver exclusivamente con la cuestión penal federal, digamos, y eso llama mucho la atención y genera enorme cantidad de sospechas. Está Carlos Fernández con nosotros, Vía Zoom. Carlos, porque te cuidamos la imagen, hay un rayo de sol que entra por tu ventana que te da justo en el medio de la cara. Te da justo en la cara, sí. Está todo bien, digo, pero si te querés reacomodar, porque algunos van a decir, sale con antifaz. Claro. Sale con... No, no, no. En vez de barbijo, antifaz. Ahí está. Bueno, ahora lo tenés... Brillo propio no, ¿no? ¿Cómo? Brillo propio. Brillo propio. Brillo propio, ahora lo tenés en la pera. Pero bueno... Casi como el barbijo. Como el barbijo, exactamente. Casi como el barbijo. Bueno, pero sigamos charlando. Queda claro, digamos, la postura de la reforma. No puedo cambiar el sol, discúlpenme. No, no, no pasa nada, quédate tranquilo. Es por cuidar tu imagen, nada más. Carlos Fernández, usted cuestionaba justamente lo que ha sido la cuestión económica desde este último tiempo, pero paralelamente estamos a horas de que el gobierno anuncie lo que tiene que ver con el arreglo con los acreedores. ¿Esto es algo positivo para el país? Sí, sí, está claro. Eso es una cuestión positiva y de hecho nosotros hemos votado todas las herramientas que nos solicitó el gobierno para poder arribar a esta situación. La realidad es que, por eso digo, el Parlamento cuando funciona de común acuerdo por consenso y demás genera todas las herramientas necesarias y de hecho la oposición ha colaborado con el gobierno para que tuviera todas las herramientas a su alcance para poder llegar a un acuerdo de estas características. Creo que es positivo, digo, obviamente tengo hay detalles de la negociación en las que tengo para marcar cuestiones que parecían anunciadas de una manera y terminaron de otra, pero me parece que en términos generales el balance es positivo. Bien. Carlos, vos que sos un político de años, ¿qué sensación te dio cuando Dualde dijo lo que dijo? Lástima, porque digo, me parece que fue una enorme distorsión de una lectura de la realidad que yo puedo compartir en algunos puntos. Digo, que hay un deterioro enorme de la situación social, el comparto, digo, está claro, de que hay un deterioro enorme de la situación social y hay porcentajes cada vez más importantes de la población que están llegando a niveles de artaje. O sea, digo, eso es una lectura correcta de la realidad. Que hay un grado de militarización en Latinoamérica en los resortes de poder también es otro dato de la realidad. Digamos, sucede en Brasil, sucede en Chile, sucede en Bolivia, sucede en México, sucede en Colombia, digamos, hay en toda Latinoamérica un avance de militares ocupando resortes de poder. Ahora, poner en cabeza de las Fuerzas Armadas argentinas, y te lo dice quien es presidente de la Comisión de Defensa, por lo tanto, tiene una relación directa y muy actual con todas las Fuerzas Armadas y con los altos oficiales. La realidad es que no hay nada más alejado de las Fuerzas Armadas, en el pensamiento de las Fuerzas Armadas, que alterar el orden institucional que existe en el país, son Fuerzas Armadas que están en el marco de la Constitución, es gente formada durante todo el periodo democrático, no hay resabios de lo que sucedió en la Argentina durante mucho tiempo. Digo, la realidad es que me pareció un disparate, que no tiene nada que ver con lo que sucede en la práctica y con lo que hoy vivimos en la relación con nuestras Fuerzas Armadas. Carlos, sí, no, le te iba a preguntar si lo percibiste como un efecto mediático que quiso lograr, o por ahí, como él después dijo, una desconexión con la realidad, digamos, por denominarlo de manera elegante. No, lo vi como una desconexión de la realidad, digamos, la verdad es que, por eso te dije, me dio lástima, porque, digo, me pareció que estaba absolutamente desconectado con lo que está sucediendo. Correcto. Convengamos que en el país hay tensión política bastante importante en algunos sectores, y bueno, inclusive hasta dentro del propio oficialismo, dentro de la oposición, pero básicamente esto sería algo normal, natural para usted, ¿no? A ver, digamos, estamos en una situación anormal, está claro, digamos, la pandemia ha generado una crisis muy fuerte, y estamos viviendo todas las consecuencias, inclusive de medidas inadecuadas o equivocadas, tal cual te describí. Algunas medidas. Eso no significa que esté en juego la cuestión institucional. Hay niveles de hartazgo en la sociedad, comparto. Digamos, hay tensiones cada vez más fuertes y evidentes. Digo, basta con hacer un recorrido por las redes sociales, no siempre esto está reflejado en los canales capitalinos, pero basta con hacer algún recorrido en las redes sociales, y vas a ver manifestaciones cada vez más importantes de la gente saliendo a la calle, planteando, digamos, mínimas manifestaciones, si vos querés, no tienen masividad, pero la realidad es que eso está reflejando de alguna manera que hay una sensación que un dirigente no puede dejar de tener en cuenta, digamos, al tener una lectura de estas cuestiones, porque si no, lo estás poniendo en la oreja en donde la tenés que poner, para tomar las medidas que corresponden. Justamente hablando de medidas, se han tomado algunas que son de legalidad un tanto dudosas, para no decir nulas, como, por ejemplo, algunas provincias que hasta prácticamente han efectuado algún tipo de efecto secesionista, cortando ingresos, o incluso municipios, o localidades, algunas muy cercanas. Básicamente, ¿cómo observa todo eso? Con mucha preocupación, digamos, nosotros nos pasamos, digamos, es la actividad pendular que habitualmente tenemos los argentinos, lamentablemente, ¿no? Pero, digamos, pasamos del extremo a otro. Hoy tenemos aduanas interiores, prácticamente, hemos generado fronteras, digo, veía por televisión ayer o antes de ayer, hasta una zanja hemos hecho, allí en el límite de la provincia de Córdoba y San Luis, de 17 kilómetros de largo, por 2 metros de profundidad, para que no pase la gente. Hemos llegado a extremos, realmente, que llaman poderosamente la atención. Y en ese sentido, me parece que está faltando una mano más firme por parte del Gobierno Nacional. Digo, nosotros somos un país federal. Ahora, somos un país federal que tiene determinados límites en el funcionamiento de cada una de las provincias. Hay cuestiones propias que hemos acordado todos, a pesar de que hay un pacto de provincias preexistentes. Pero en nuestra Constitución Nacional, garantizamos justamente que este tipo de cuestiones no estuvieran pasando, y están pasando hoy en la actualidad. Por lo tanto, me parece que las medidas que están adoptando algunos gobiernos provinciales, aunque municipales, son absolutamente inconstitucionales. Sí, hay mucho para hablar sobre el tema, porque en algunas provincias, digamos, en límites de provincias, hay zanjas, y en, digamos, territorios como Tandil, por ejemplo, hay puntos donde directamente se interrumpieron los caminos, y me parece que entra todo dentro de esa dudosa legalidad, en ese gris en el cual nos ha metido la pandemia. No, si vos, a ver, digo, interrumpir los caminos puede ser una cuestión propia de organización en la medida que vos dejes un paso, en donde cumplas determinados requisitos, y puede ser para control. Eso no está mal, y está permitido por la ley. Lo que vos no podés hacer es impedir directamente, digo, han impedido el transporte de cuestiones esenciales, por ejemplo, en el caso de la provincia de San Luis, ha detenido camiones que tenían que pasar por la provincia de San Luis, y abastecer otras provincias, otros lugares. Digo, eso es lo que vos no podés hacer, acompañarlo con un patrullero, ponerle una moto de la policía al lado para controlar que no se baje, hacer todo lo que tengas que hacer para controlarte, si vos querés, desde el punto de vista sanitario. Lo que vos no podés impedir es la circulación, y aquí se ha impedido la circulación. Está hablando Carlos Fernández, diputado nacional, estamos compartiendo un desayuno virtual. El próximo 11 de octubre, la Unión Cívica Radical de la provincia va a ser su interna. ¿Cómo se preparan, precisamente, Carlos, en este sentido? ¿Cuáles son las perspectivas? A ver, va a ser la elección interna, si se puede hacer, en el marco del funcionamiento, del aislamiento preventivo, social, obligatorio, digamos. La provincia de Buenos Aires, un distrito único. A ver, se vencen los mandatos de las actuales autoridades. Por lo tanto, hay que convocar elecciones. Bueno, nosotros somos un partido democrático. Se vencen los mandatos, convocamos a elecciones. Hacemos todo el proceso, de hecho, se está haciendo, acompañándolo desde el punto de vista judicial, como corresponde, planteando los padrones en el marco de la justicia. Vamos a hacer la presentación de las listas el día 11 de septiembre, y el 11 de octubre, si se pueden hacer las elecciones, se harán. Y si no, se postergarán, digamos, hasta que se puedan hacer. Pero el proceso electoral, nosotros lo pusimos en marcha porque eso es lo que corresponde hacer. Yo soy una autoridad del Comité de la Provincia de Buenos Aires. Soy el vicepresidente de la Unión Cívica Radical de la Provincia de Buenos Aires. A mí se me vencen mis mandatos. Yo no me voy a quedar un minuto más de lo que corresponde sin armar el proceso electoral para que se elija quien me debe reemplazar. Por lo tanto, digamos, en ese sentido, la autoridad lo que hemos hecho es poner en marcha el proceso. Esas son las fechas. Si se puede hacer, se hará, y si no, se postergará. ¿Cómo seguís el proceso acá en Tandil, digamos? ¿Cómo seguís el tema de una posible interna aquí en la ciudad de Tandil? Lo sigo con atención, digamos. Obviamente, tengo una mirada más lejana propia de las funciones que estoy cumpliendo hoy en otro lugar. ¿No te presentás de candidato acá, no? ¿Cómo? ¿No te presentás de candidato acá, no? No, no puedo. No puedo. Para mí sería un gran honor, pero lamentablemente, digamos, hoy estoy en otro tipo de tareas, digamos, no se puede. Mirá, hace muchos años ya mi abuela me decía no se puede repicar la campana y dar la misa a la vez, digamos. O tocar la campana o dar la misa, una de las dos cosas. Pero la idea es, supongo yo, y creo que están avanzadas las conversaciones, para que se pongan de acuerdo en una lista que contemple todas las expresiones y que evite llegar a una confrontación. Y creo que en ese sentido venían conversaciones avanzadas. Ahora, digamos, ¿lo encuentra al doctor Lunghi en el momento más complicado? Digo, para mantener, si se quiere, alguien cercano allí frente a la Unión Cívica Radical, teniendo en cuenta, bueno, también las diferencias internas dentro del partido, digamos, es quizá el momento más complicado de los últimos años en este sentido. ¿Qué lectura haces? Ya, digamos, a ver, a mí me ha tocado vivir todas las etapas. La era anterior a que llegara Miguel Ángel Lunghi al gobierno municipal y la era con Miguel Ángel Lunghi en el gobierno municipal. Digo, y antes hubo interna y después también, digamos, la elección democrática no le tiene que molestar a nadie. Digo, y todo, yo soy un emergente de una elección democrática, digamos, el propio Lunghi lo es. Por lo tanto, nadie de nosotros puede renegar de nuestro propio pasado. A ver, lo que estaba bien para cuando fuimos nosotros los candidatos o los que pretendíamos, no tiene por qué estar mal para los que vienen, digamos. Me parece que ese es el norte que tenemos que mirar. En ese sentido, además, creo que a esta altura no hay nadie que se haya elegido en la Unión Cívica Radical va a ser demasiado lejano al doctor Lunghi. Digo, porque tantos años en el gobierno han hecho que todos hayan jugado de alguna manera en cercanía con Lunghi. Podrán tener ahora algún matizo de diferencia, pero seguramente que ha pasado cerca de la influencia que ha tenido un hombre como el caso de Miguel que ha gobernado durante tantos años el municipio. Bueno, lo que pasa es que hay hombres de consenso como puede llegar a ser el actual presidente el doctor Froelich y otros que por ahí no tienen el mismo consenso. Por eso digo, lo ideal sería llegar a una lista única de consenso que me parece que eso es lo mejor, digamos. La forma democrática de dirimir los consensos es con la elección del voto popular. Y otro elemento, otro elemento a tener en cuenta es que el año pasado en las PASO hubo justamente una oposición a Lunghi. Obviamente, por eso digo, hemos pasado todas las etapas y hemos sobrevivido, digamos, así que en ese sentido a mí no me preocupa. Y digo, cuando hay disenso y no se puede llegar a un acuerdo, me parece que lo mejor es votar, digamos, no hay otra forma civilizada, democrática de resolver las cuestiones que no sea a través del mundo y es lo que corresponde y no tiene que molestarla a nadie. Bien. Otros temas, yo por acá tengo un par de temas sino dos minutos más ¿puede ser, Carlos? Sí, sí, no hay problema. El tema de las tarifas de gas, vos sabés que la diputada Yuin, el diputado Rodríguez, Coterráneo tuyo, han presentado proyectos para que Tandil pueda pagar menos gas. ¿cómo seguís este tema? ¿Qué percepción tenés de la cuestión y qué puede ocurrir? A ver, estoy de acuerdo, yo voy a votar y voy a acompañar cualquier proyecto que sea en beneficio de la gente de Tandil, está claro, digamos. A mí me parece que nos quedamos justo sin internet, estamos hablando con Carlos Fernández, diputado nacional. ¿Perdón? Carlos, justo se interrumpió cuando empezabas la respuesta, si querés comenzar de nuevo la respuesta. Le digo, voy a acompañar cualquier proyecto que tenga que ver con una mejora para la ciudad de Tandil. Dicho esto, vamos a lo finito o al detalle. aquí hay dos vías, una es trabajar para el cambio de la categoría y la otra es el tema del subsidio. Los proyectos de ley que hay presentados tienen que ver con el subsidio, la vía del subsidio. Por supuesto, si vos me decís viene un subsidio para la gente de Tandil, yo no voy a ser el que va a levantar la mano en contra, está claro. Voy a decir, vamos para adelante. Ahora, la solución definitiva a mi juicio está en el tema de la categoría. Es el trabajo que viene haciendo hace muchos años el municipio de Tandil a través de la defensora en su momento de la Oficina Municipal de Información al Consumidor en defensa de los consumidores de Tandil que ha planteado una cuestión que inclusive obtuvo una resolución a través del ENARGAS en donde le dio razón en una parte. En ese sentido, yo he estado reunido durante bastante tiempo con la defensora que inició que es la actual concejal Marcela Bayro, estuve reunido con la actual defensora o titular de la OMIC actual que sigue adelante con el proceso, conozco todas las circunstancias, acompaño esa cuestión porque eso es lo que va a dar una solución definitiva. Lo otro está bien mientras está el subsidio. Ahora, ese subsidio depende de un porcentaje de la facturación que se le cobra a todos los usuarios. Por lo tanto, digamos, puede tener sus altibajos y sobre todo sus altibajos teniendo en cuenta la cantidad de gente que quiera ser metida o favorecida por ese subsidio. Y aquí lo que hay que lograr a mi juicio que es lo más justo es el cambio de la categoría que nos ubica en la misma isobara de temperatura que Comodoro Rivadavia que es la que corresponde que tenga Tandil. En ese sentido, digamos, yo no voy a hacer nada para entorpecer el camino que está siguiendo ese proyecto de ley. Pero digo, la realidad es que creo que no hay que abandonar la pelea que hace muchos años ya viene haciendo el municipio a través de la OMIC en ese sentido y que ha logrado en el medio resultados parciales favorables. Me parece que esa pelea no hay que abandonarla porque esa es la pelea que va a resolver definitivamente el tema de la tarifa de gas para Tandil. Ahora, así como hay proyectos de la diputada Yuino Rodríguez respecto al tema subsidio, ¿no ayudaría un proyecto de ley donde se hable de Tandil y las otras ciudades relacionándolo directamente con un cambio de categoría? No corresponde que sea por ley. Eso es una resolución del Energas que es el que define las distintas categorías y quienes están incluidos allí. Por eso el camino no se puede resolver todo con leyes. A diferencia digamos del subsidio. Claro. Correcto. El subsidio porque es una ley de subsidio que define vos podés decir que te van a incluir a esto también. Correcto. Bueno, no tiene sentido que yo repita si hay otro que presentó un proyecto qué sentido tiene que yo lo repita para aparecer en letra de molde. Estatura del partido digamos ese tipo de cuestiones que me preocupan ya menos que lo que me preocupaban hace 30 años atrás. Carlos Fernández un tema que preocupa a muchos tiene que ver con la posibilidad de nuevos impuestos o de incrementos de impuestos impuestos a la riqueza o algunos otros que afectarían a un importante número de ciudadanos de Tandil incluso. Básicamente ¿cuál es su postura al respecto? A ver Argentina tiene una presión impositiva de las más altas del mundo. que hay que generar modificaciones en el sistema tributario no tengo ninguna duda. Lo que digo es no me como todos los anzuelos que andan dando vuelta. La realidad es esta. Cuando empezamos a discutir el tema de la reforma judicial y al gobierno le empieza a ir mal desde el punto de vista de la opinión pública en la reforma judicial y planteando movilizaciones masivas sumamente importantes a lo largo y a lo ancho del país aparecemos de vuelta con un tema como este que es el impuesto a la riqueza que lo habíamos meneado el 4 de abril la recuerdo el 4 de abril lo anunciamos lo discutimos durante 3 meses sin haber estado escrito una coma y ahora aparece de vuelta en la discusión pública. Digo bueno yo ese gusanito ya lo vi colgado de un anzuelo no me lo como digo cada vez que queremos desviar la atención pública de un tema que nos preocupa nos molesta y que queremos esconder abajo la alfombra tiramos brulotes de estas características bueno cuando venga la discusión en el recinto allí fijaremos postura y discutiremos yo lo que creo que no es el momento de generar mayores niveles de presión impositiva para salir de la situación en la que estamos es una discusión que debemos darnos sí pero posteriormente ahora viene el presupuesto digo la discusión de estas cuestiones son propias de la discusión de presupuesto el 15 de septiembre en teoría debería estar presentada en la cámara el presupuesto del año que viene yo lo que les digo es la situación es catastrófica el presupuesto 2020 va a terminar con un déficit que es lo que hemos votado por 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 predido del gobierno de 3 billones de pesos eso significa 3 millones de millones al orden de los aproximadamente 45 mil millones de dólares de déficit eso es lo que va a hacer Argentina en el año 2020 vamos a tener un déficit de 45 mil millones de dólares digo vos fijate que acabamos de terminar la discusión y vos me lo hiciste en la primera pregunta si era positivo para el país la refinanciación de la deuda acabamos de refinanciar 64 mil millones de dólares este año vamos a generar un déficit de 45 mil millones de dólares solamente de este ejercicio digo está claro que la cuestión impositiva y la situación fiscal es una situación clave ahora no es con manotazo de agob como vamos a resolver una cuestión tan grave como la que estoy planteando digo este es el estado de situación de la Argentina de hoy Carlos te agradecemos mucho esta comunicación aquí con la radio y con el canal del eco buen viaje a Buenos Aires y bueno estamos en contacto bueno un agradecido para mí muchas gracias y permitirme pasar un aviso como el día miércoles el día miércoles voy a estar en un Zoom también con la gente de la Asociación Civil Aprender que me han pedido que hable sobre las cuestiones propias de mi tarea que tienen que ver con la situación de la defensa nacional así que a la gente de la Asociación Civil Aprender muchas gracias por la invitación y para todos que busquen a través de las redes sociales que van a encontrar allí los links para poder escuchar esa charla así que muchas gracias y ha sido un gusto para mí como siempre gracias Carlos Fernández diputado nacional charlando con nosotros bueno a través de las redes Aprender o de las redes de Carlos Fernández van a poder acceder al Zoom del día miércoles que va a ser muy muy interesante